El baile de la tigresa Con el baile de la tigresa En mi cuerpo hay una fiesta Con el baile de la tigresa Lujes pobres a que amanezca Al sonido del manguere La maracas y el tambor Le traigo un ritmo muy ardiente Para mi gente del oriente Le traigo un ritmo muy ardiente Para mi gente muy caliente Tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Rico pa' ti A gozar Con la tigresa Del oriente ¡Rico! ¡Esto! ¡Ay! Te mando penas y amarguras Viendo más alto de mi selva Con la tigresa del oriente No hay corazón que esté doriente Con la tigresa del oriente Toda mi gente está caliente Mueve tu cuerpo con sabrosura Hasta las cinco de la mañana Nunca te quedes borrachito Bajo la sombra de un brujo Nunca te quedes borrachito Porque amaneces mojadito ¡Ay! Tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Cariente Con la tigresa del oriente ¡Esto! ¡Rico! ¡Ay! Tigresa de morrachito Tigresa del oriente Tigresa de morrachito Tigresa del oriente Hay tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Hay tigresa del oriente Tigresa muy sabrosa Tigresa de morrachito 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 Gracias por ver el video.